En Vigado, como un municipio que se compone de una amplia red hídrica con tres cuencas principales, entre las cuales se encuentra la quebrada La Yurá, Las Palmas y La Mina, además de la quebrada Cien Pesosos, y de las cuales se desprenden más de 60 afluentes hídricos, participa del Simposio Iberoamericano sobre el Agua como recurso integral en los municipios. Evento internacional, coordinado por la Organización Iberoamericana de Cooperación Intermunicipal de América, Portugal y España, la Comisión Estatal del Agua y Alcantarillado de Hidalgo, México y la Federación Española de Municipios y Provincias, donde En Vigado socializa acciones estratégicas para la gestión integral del recurso hídrico en el territorio. En Vigado hoy participó en el Simposio Iberoamericano sobre el Recurso Hídrico. Fuimos invitados porque hoy a nivel internacional somos un referente en protección de nuestros recursos. Hoy, en el Día Mundial del Agua, lo celebramos de esta manera, exponiéndole al resto de las comunidades, de otros municipios, lo que venimos haciendo, cómo lo trabajamos, por qué lo cuidamos y mostrando esas estrategias que para nosotros han sido muy exitosas. El compromiso de En Vigado es seguir trabajando con la comunidad. Es muy importante que el trabajo que hagamos siempre sea en compañía de ellos para que nuestras fuentes hídricas, que hoy están en buenas condiciones, en más de un 80%, puedan ser conservadas a lo largo del tiempo. En Vigado, un municipio que se suma a promover y fortalecer vínculos de cooperación nacional e internacional para el cuidado del agua a través del intercambio de conocimientos, tecnologías y experiencias exitosas para la conservación de los ecosistemas estratégicos en el territorio local. En Vigado, un municipio que se suma a promover y fortalecer vínculos de cooperación nacional. Vigado, un municipio que se suma a promover y fortalecer vínculos de cooperación nacional.